Arrebato musical Esenciales para poder subir lo que es el género de aquí, de Santiago Podríamos decir que lo primordial es la unión Necesitamos unirnos y dejar el orgullo atrás, ¿tú entiendes? Porque si no nos unimos, las cosas no van a estar bien Tenemos que apoyarnos uno a los otros Se necesita también organización Cada quien necesita un equipo para poder distribuir sus productos, sus trabajos, sus temas Necesita un equipo para que haya coordinación también en los eventos Se necesita depuración Uno se sacrifica para poder llevarle buena música al público En cambio otras personas que tienen dinero Se dan su propia payola Pero los que están haciendo un tro de porquería no van haciendo un daño a nosotros Porque la gente y los grandes empresarios que tienen dinero ven esto con un relajo ¿No entiendes? Aquí se necesita tener talento Unión y dejar el orgullo atrás Yo dejé mi orgullo desde hace tiempo Que yo lo tenía antes, sí, lo admito Pero me di cuenta de que no vale la pena ser orgulloso y dársela en la gran cosa Si uno todavía sigue andando en concho La onza a mí me conoce Yo voy a decir algo aquí Ya para concluir porque Tampoco le voy a dar el área del asunto Yo he sido capaz De vender mi ropa Vender tenis Para poder grabar un tenis Y no me arrepiento de haberlo hecho Porque yo tengo fe Yo tengo fe De mi talento Y sé que algún día voy a llegar Esto es para que lo vea el público No para que me cojan fe Nada de eso Simplemente para que se den cuenta De que uno no hace esto Para darse a conocer O para crear fama No, esto es un negocio Esto es un trabajo Y este trabajo Yo lo tengo mucho amor Mucho amor le tengo Al género Vamos a subir esto, mi gente Vamos a ponerlo para esto Vamos a ponernos para esto Y a todo el público Que apoye lo bueno Que le dejen ver al otro Que no está de nada Que lo que tienen que hacer es retirarse Porque es un daño que no están haciendo Unión de Santiago Dame State Y dale